Ok, 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 empezamos, a ver, espérate, nombre, bueno, tito, ¿veres? Me ha pedido más común del mundo, 16, 0, 4, 2001, soy un joven, 19 años, y al turco me voy a poner 176, más o menos, todo real, más o menos. ¿Cuántula errónea? Ah, tiene que ser un centímetro, 176, ok, ¿y esto cómo lo cambio? Cara, que todos parecen unos monos, pero deja la cara quieta, anda, yo creo que esta es la que sea más normal. No hay ninguna que se vea medianamente normal. Yo me quedo con esta. Y el... Cabello... Es que no, la cabeza, la cara es muy fea. Pero deja la puta cara quieta. Queremos que al ponerle barba y todo eso, como le tapa la cara... Fíjate quieta, ¿sí? Vamos a poner esta. Cabello, como es esto de cabello 2. Esto no sé cómo va. Color de cabello. Camiseta. No, está todo bugueado. Está todo súper bugueado, yo no sé por qué. Pero en todos los servidores. Lo cual es que no es cambiar la camiseta, sino el torso, más o menos el torso. Ahí, el torso, el torso. Correo, Hadidah, el Lord of the Coast. Voy a poner la chaqueta Jordan. Ahí, ahí. Mira, Aguchi Supreme. Ah, Supreme, Supreme. No nos puedo ver, brazos, pantalones. Estos me gustan. Los hay como rotos. Seguro que los hay rotos, espérate. A ver. Estos me gustan, estos bien. Estos son los Jordan. Unos Air. Unos Nike. Otros Jordan. No, aquí están los rojos, los rojos. Ahí, que pecan con la... Máscara. Sí, máscara. Chale, contigo alasín. Cadena, así. Eso que va a ser todo bugueado. Color de ojos. Aquí. No lo puedo cambiar, esto. Te escuchas, compa. Si lo que tienes es la duda. Que te escuchas, te escuchas. Eso no era conmigo. Tienes que ir a ajuste, compa. En ajuste hay una parte donde dice asignación de tecla, y hay una sección donde dice charla de voz, creo. Y ya puedes ponerle una secundaria, por ejemplo. No grite. Tengo el último micrófono abierto. Barba, barba. Esto lo quiero ya. Tengo de barba, tipo de barba. La barra ni se le ve. Oye, aquí es donde se consigue trabajo, ¿no? Entras al edificio, hay un circulito donde te da la opción de poder seleccionar tu trabajo, y ya vas a buscar el trabajo. Te recomiendo que busquen sacar sus licencias para que puedan manejar los camiones. Por ejemplo, yo tengo una licencia de camionero, y puedo manejar el camión. Porque los va a dejar manejar como unos cuantos metros, y los va a parar, y ya no van a poder mover el camión. Hasta que tengan licencia. Entonces, primero tengo que sacar esa cosa, la licencia. La licencia vas a la escuela de manejo, que está en el mapa. Ratón, teclado. Es que solo saqué la del vehículo, pero no... Ratón y teclado. El autoescuela está... Tiene forma de portafolio en el mapa. Vas para allá, haces unos exámenes. ¿Qué pulso es para hablar? ¿Qué pulso es para hablar? Hacer los exámenes. ¿Me escuchan? Hola. ¿Me escuchan? Sí, amigos, sí te escuchamos. Papi, estoy sin trabajo por la cuarentena. ¿Dónde consigo sacar? ¿Qué es esto? Mira, puedes conseguir trabajo acá adentro. Vas, seleccionas un trabajo que quieras, con plazo de lañador, y... Te sugiero que vayas a sacar tu licencia. Vámonos, vámonos. Chat de texto, punta... Pulso para hablar la N, ok, 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 ok. No voy a hablar con nadie porque la verdad paso. Se baja el patador y me dice algo, ¿qué? A mí no he hecho eso. ¿Qué me recomiendas para estar acá en la chamba? Correos, pescador, leñador... Bienvenido, leñador. ¡Chemo! Yo sé por los trabajos. ¿Qué me recomiendas? Leñador, correo, leñador... ¿Esto qué es? Concesionario, ¿no? Concesionario no porque ni siquiera tengo dinero. A ver, las licencias... No sé dónde era. Ya, tienes... Tienes un nuevo trabajo. Autolavado... ¿Esto me acuerdo que será por aquí? ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal? Me voy a ir de aquí porque estoy harto de escuchar a la gente hablar. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde hago la licencia de los coches? Esto es concesionario. No, tienda. Otra escuela. Nada, no estamos... Vamos llegando ya a la otra escuela. Va a cambiar la flecha por aquí misma. Ya está. Creo que vamos a sacar primero el de la moto porque es más barato, creo. Aquí, llegamos a la otra escuela. Vamos a sacarnos el carnet de conducir. ¡Ey, ey, ey, no! Carnet de conducir. Examen de conducir teórico. Vamos. Bienvenidos a la escuela de la trata. Vamos a comenzar. A ver. Está conduciendo por una carretera que indica la velocidad máxima de 70. La mayoría de la cantidad de tráfico es de 5 metros, porque no debe conducir más de 70. ¿Qué nivel? Esto no lo sé. Voy a ir a esconder en internet. Creo que es 0.18. No, es el máximo, ¿no? Nivel de alcohol permitido para conducir. 0.50. 0.5. ¿Es, no? No sé, creo que me he equivocado. Cuando he superado por todo el vehículo es importante no aumentar la velocidad, claro. Cuando un vehículo nos va a pasar por un lado, nos vamos a acelerar. Si estás girando a la derecha en un semáforo, pero ves un cruce de peatones, ¿qué haces? Esperate, esperate que el peatón va a ir a empezar. Antes de cada cambio del carril, debes revisar tus espejos, revisar los ciegos, señalar tus intenciones, señalar tus intenciones. Todos, 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 todos. Hay que ver los espejos y todo eso. Lo que está permitido al pasar otro vehículo, lo que está permitido al pasar otro vehículo, lo pasas sin salir de la calzada. Conduces por el lado opuesto de la carretera para pasar, supera la velocidad para pasarlo, ¿no? Sí. Lo pasas sin salir de la calzada. ¿Cuándo puedes continuar conduciendo un semáforo cuando ves verde? Señor. Señor. Dime, dime. ¿Escuchas? Sí, te escucho. Está bueno. Un peatón tiene una señal de no cruzar, ¿qué hace? Continúas cuando tu semáforo está en verde. Si vas a 100 segundos por hora y si estás cerca de una zona residencial, debes mantener tu velocidad. Si no pasas a otro vehículo, mantenerte tu velocidad si no pasas a otro vehículo y mire la velocidad. Zona residencial. Sin ninguna indicación para velocidad de una zona residencial es... ¿Qué es esto? ¿Cómo digo? No sé. Velocidad de zona residencial. Creo que es 30. 20, 20. Vamos a poner 30 porque era menor. Tienes primero que sacarte el teórico y ya luego haces el práctico. A ver, me he sacado el teórico. Listo. El de... Examen de conducir, motocicleta, vehículos pesados, conducir práctico. Ve directamente por este. Buena. Ahí está, 500 a la basura. Qué porquería. A la madre. Ya daño al 50, ya ven. No, no, pero si ya perdí. Ya hicimos el examen. Sí, ya perdimos el examen. Qué porquería. El examen de... No, los 500 es lo de menos. Lo que me importa es que tengo que ir al cajero ahora. Qué asco. Es que no tengo que ir al cajero. Nada, nada. No se puede, no se puede. Sí, yo no puedo salir. Son muchos camiones saliendo a la vez. ¿Ya no? ¿Y ahora cómo quitamos los camiones? Me pone 200 errores. A ver, voy a tratar de sacarlo con mi camión. Dale, dale. Amigo de la moto, pues... Con la grúa. Vamos. Empuja en la dirección contraria. No. Así, así, así. Bien. Gracias, gracias. Esto para rolero habría que llamar a la grúa y no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me sobrepasé? No, no, yo que tú sigo, bro. No sé si... Si podremos sacar vehículo ahí. Aguanta, aguanta, aguanta. Otro toquecito, anda. Otro toquecito. Voy, permíteme. ¿Qué me recomiendan? ¿Sacarme el carné de vehículo o el carné de vehículo pesado? El de vehículo. Ok. Yo quiero el de vehículo pesado para trabajar de camionero, pero bueno, ya lo haré después. No sé... Ah, que se me va poniendo el dinero negativo. Luego lo saco del banco y lo recupero. Lo que se me va a conducir es práctico. Ey, espera, cuidado, cuidado, cuidado. Ey, perdón, perdón, eh. Tranquilo. El límite de velocidad es de 50. Tengo estos carritos que lo más fácil controlar con el mando. Tengo que conectar al mando. Tengo que descargar una aplicación para usar el mando de play aquí. Pero bueno. Tengo que pasar de 50. Para. Paso peatones. Ah, coño. Y ya. Hago el stop. Paro tres segundos. Lo que hay que parar. Hay otro que ni el tobaro a los pendejos. Paro. Cuidado. Toma, bien. Gira la derecha y sigue la línea. Límite de velocidad aquí. ¿De cuánto? De 50. Ahora, si hubiera un cheque de 150. Mira, ¿cómo? Mira, ta, ta, ta. Enchila la línea. No sé cómo encenderá la luz, pero bueno. No sé por qué los mensajes de los demás me salen a mí como si los dijera yo. Eso es una cosa que está como bokeada. Uy, estuve a 50. Estuve al límite. ¿Qué dime tú? ¿Hacer esto a 50? Una carrera. Acá viene una carrera y yo me voy a poner a equivocarme en esto. Para luego tener que hacerlo otra vez. Ah, que aquí no es la velocidad de límite. No sé cuál es la velocidad de límite aquí. Pero ahí me pasé los 50, creo, y no me dieron error. Pero por si acaso... Me pasé la velocidad de límite otra vez. Vamos a un siguiente punto. Pero esto es autopista. Lo hacía límite aquí es 120. Aquí podemos darle más. Como este carro dudo que llegue a 120, estamos... Igual sí que llegue, igual sí que llegue. Sí, sí, llega, sí, llega. Si lo dejo va a llegar. Ay, no, qué fastidio. Pero bueno, por lo menos irá a 50 como antes. Creo que no llevo a ningún error. Vamos. No es complicado, pero es aburrido. Porque es que... Máximo 120. Estoy que ir soltándolo. Estoy quedándole como a toques. No, me pasé. No, no me pasé, creo. Creo que cuando ya no te aparece lo de la velocidad límite, creo que puedes pasar la velocidad ahí, pero... No me quiero arriesgar. A ver, me voy a arriesgar. Sí, ahí está un error. Ahí está un error, ya. Es que, es que, es que, ¿para qué lo hago? Dos errores, tres errores. Ya perdimos esta porquería. Creo que les digo, no es complicado, es aburrido. Entonces te aburres y empiezas a inventar, como yo. Y GTA, es imposible conducir sin chocar, sin no sé qué, para ser un semáforo es imposible. Imposible. Pero ningún recorrido tan largo y tan fastidioso. Mirá mal que los semáforos, aunque estén en rojo, la computadora como que no te lo toma en cuenta. 80 kilómetros el límite aquí. Vamos, colocamos. Nada, dará un kilómetro y pico, medio mapa. Así es como no te conduce en GTA. Es que es imposible. Ni siquiera los carros dan el giro para hacerlo bien. Me quedé un error nada más. Me quedé un error. Ay, casi me pasó. Con esos 20 kilómetros que me pongo para un carro. No es normal, pero puedo. Vamos a ir a eso. Nada, ahí a tirosito. Se puso nervioso. Uy, ese ya perdió. Ya perdió el examen ese, pobrecito. No sabes manejar. Vamos. Bien, que lo paso. Ok. Listo. Gracias. ¿Y esta bicicleta es la mía? Yo digo que sí. Vamos a ir al trabajo. Vamos a escoger, levantar. ¿Qué te pasa? Amigo, quiero dar una vuelta. Ella me ha dado una vuelta. A ver, mi hijo, ¿se podría bajar un poquito de la... Si quiero ver algo. El diablo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo no entiendo. Amigo. Hola, mi amor. ¿Estás solo? ¿En serio? Aquí hay algún dominicano. ¿Por qué me sacó? No, me voy de aquí. ¿Me sacó? Me lo robo. Escúchame que me lo robo. Como no esté cerrado, me lo llevo. ¿Qué son las moticos? Yo creo que las moticos son las mejores opciones. Ladrón. Ladrón, debería arte vergüenza. Mira cómo vengan los moticos. Mira cómo vengan los moticos. Se retrasa. Alguien me tenía que sacar la licencia de moto. Porque es lo más barato y para moverme es lo mejor. Vamos a volver al concesionario. ¿Qué son las motos? Las motos son caras. Las motonetas sabía todo el mundo que es una mierdita. Mil ocho mil. No, no tengo dinero. Tengo que ir al cajero. Y volver. Unos momentos después. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Hijo de puta. Yo, get in, get in. Pero, pero, este es un vado de mierda. Inútil este, mira cómo me dejó. Esa de moto tengo. Tengo la de vehículo normal. El coche normal. Bien, la tengo. Mira, 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 mira. Mira, esta es otra cosa. Que es un sitio igual, pero no es lo mismo que la mierda de bicicleta. Vamos ahora a la oficina de empleo. ¿La oficina de empleo está aquí? Nah, con esto es un paseo. Vamos haciendo caballito. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Si, derrapamos y todo. Hola. Hola. Oye, tío, ¿me puedes llevar el correo? Eh, eh, no le tengas, no le tengas, por favor, pobre, pobre. Ay, que me muero. Lo mato, lo mato. Cuidado, quédate un pelo. Eh, eh, MS, por favor. No, no, te puedes rebatar. Ay, ay. No, no puedo, no puedo, no puedo, de verdad, no puedo. Ah, te va a dejar, te va a dejar cuando se te recupere la vida. Listo, gracias. Corre, corre, corre. Eh, sí, sí, yo ya te llevo, ya te llevo, espera. Ayuda, 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 ayuda. Ayuda nada, te mueres ahí, te vas a morir. Ay, ay, ay. Espera, espera, espera. Espera, déjame agarrar el trabajo y te llevo. Ok, ok. ¿Cerraste el vehículo? Se llevó mi moto. Hijo de puta. Yo dije, cerra el vehículo. ¿Pero cómo? Con la U. Me jodí. Listo, listo. El de mono, es el de mono, es el de mono, es el de mono. El de mono me intentó robar la moto. Ese de mono es el que me robó la moto. Porque la cerré, porque la cerré, pero me estabas robando. Quítate la máscara, quítate la máscara. Quítate la máscara. Tú, macaco, la máscara. ¿Cómo me la saco, cómo me la saco? De un cachazo. Con la griega solo, con la griega solo. Como me pide que a mi licencia de moto o algo. Músculo caos, músculo griego. ¿Ya? ¿Me voy a ir a por mi trabajo? No sé, lo sé. Estamos en busca de captura y lo estamos intentando buscar. La próxima vez. La próxima vez, a ver, eh. Oficina, pescador, correo. A ver, primero es el de correo, porque el de correo lo puedo hacer con mi moto. Pulsa para entrar en la oficina de empleo. ¿Cómo? Compi, compi, ¿y lograste cerrar el vehículo o la moto? Sí, sí, sí. Y ya me metí a trabajo de correo. ¿Tú cuál? Ah, ok. ¿Tú qué trabajas? También. Bueno, vamos que te llevo. De nada, tranquilo. ¿Se encuentra bien, oficial? Sí, tranquilo. Aparto. Por favor. ¿Mi moto? Se la llevó. Se llevó mi moto. Se llevó mi moto. Se llevó mi moto. Policía, mi moto. ¿Moto de ti? Se llevaron mi moto. No, no, esa no es la mía, creo. Creo que la mía se la llevaron. La mía se la acaban de llevar por allá. Esta no es, esta no es. Oficial, ¿cómo? ¿Puedes llamar a un doctor? Eh, te llevo, te llevo, te llevo en el final. A ver, ¿cómo hacemos? Sube, sube, monta, monta. ¿Y las motos quién te las robó? Uno, el del mono igual. ¿El mono? Ah, no, el del mono está ahí. No fui, no lo fui. No lo, hijo de perra. Quiero, monta, monta, monta. A mí me puede... Sí, ya. ¿Puedo ir? ¿Por dónde? ¿Policía, me puede dejar en el parking? 10, 5. 10, 4. ¿Más eso a los axios? 10, 4. 10, 4 es confirmado. Ey, vaquero, ¿qué pasa? Yo me voy, yo me voy. ¿A dónde quieres que te lleve, vaquero? Que el mono se ha ido. Fui la policía, la policía. Vamos por acá. Vente, vámonos. Vámonos tú yo por ahí, vámonos tú yo por ahí. Vamos por qué cosa. Sí, sí, eso te iba a decir. Cuando lo policía se vaya. Es que yo tengo un afarromeo. Lo que pasó fue que le entregué la llave a mi amigo y se fue a dormir. ¿Entiendes? Ya, yo lo que tengo es esa motico. Antigo en bicicleta, me saqué la licencia de coche, ni siquiera la de moto. Este coche está horrible. Este coche está horrible. No, no importa, no importa. Vamos al parking y ya. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Wuy, uy, 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 uy! Nada, listo, listo. No, 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 no nos vamos a agarrar. Dale, tú dale. ¡Uh, uh! Es que creo que vamos más rápido a pie. Porque esto se va coleando. Aquí delante hay un panqueo, preocúpate. Mira, este también es compi de... De correo. ¡Guau, guau! Y... ¡Ay, se va mucho, se va mucho, se va! Se va muchísimo, se va muchísimo. ¿Y tú qué? ¿Tú eres nuevo? Eh, empecé ayer. Ah, pues yo empecé hoy. Oh, ya, ya. Bueno, sé... No tengo mucho dinero en el banco. Y eso, eh. Tengo 22.000 nada más. Porque me compré el carro y... ¿Cómo puedo recuperar mi moto si no me deja? Ah, mire. ¿Cómo puedo recuperar mi moto si no me deja? Y tocas lista de vehículos. Y te das entera, aunque te diga que no. Lista de vehículos... Ya, ya, está acá, está acá, está acá. Eh, no, esa no es. O sí, es... No sé, no sé. Vente, vamos. Ah, ok, ok. Vente, sube, sube. Voy. Por acá. Y márcame la oficina de correo, anda. Tren. Voy. Ven, por acá, ven. Acá arriba. Acá. Ahí, eh. Vamos. Vamos. Ok, vamos. El problema era que había mucha gente ahí, me tiran en medio, ¿sabes? Muchísimas, sí. Cuando se acumula mucha gente, mira ese. Cuando se acumula mucha gente, se vuelve un caos. Sí. Y... ¿Y el de mono? El mono, qué cabrón. Joder, el de mono. Sí. Mira, 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 mira. Y en este, y en este. ¿Lo llamamos a los pelabonas? No, no, que se joda. Que se joda. Vamos a trabajar nosotros. Sí, sí, sí. Mira, te recomiendo algo. Dime. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.